Hice la denuncia en la justicia hace 7 años y después es la propia justicia la que tiene que impulsar. Lo han pasado muchos años y me enteré por los diarios de esta novedad del pedido de captura. Lo importante para mí es que los hechos de corrupción se prueben, se denuncien y que se logre frenar los objetivos que tienen, que es muchas veces perjudicar a la mayoría del pueblo o en este caso a la mayoría de los trabajadores. Lo que rescato de esta anécdota, que puede ser una anécdota pero que tuvo como consecuencia que los trabajadores dejaron de cobrar su sueldo en tique de canasta. Me causó bastante gracia la nota del diario Clarín haciéndose cargo como que ellos habían revelado el caso como si ellos hubieran investigado esa situación y la verdad es que no tuvieron nada que ver con el asunto más que publicar lo que nosotros dimos a conocer en una conferencia de prensa y publicar bastante poco y continuar el caso mucho menos. Así que me parece que ese gestito del diario Clarín tiene que ver con que ellos eran usufructuarios de los tiques de canasta, le pagaban a sus trabajadores con tiques de canasta y ahora tienen que pagarle en dinero como corresponde. Hace esfuerzos denodados por intentar diferenciarse pero las diferencias con Macri tienen que ver con estas cuestiones de forma, son cuestiones de estilo. La verdad es que lo que es notorio es cómo comparten el mismo proyecto político, el mismo proyecto de país. Van a votar al mismo candidato a presidente, el que surja de las PASO de su frente, que muy pronto vamos a saber cómo se llama, pero que ya está constituido entre Macri, Carrió y Sanz, que son los jefes políticos de Luskó. He aceptado todas las invitaciones, he propuesto otros debates y la verdad que el único lugar al que aceptan ir es a TN. La verdad me gustaría que acepten otros debates para que la gente pueda escucharnos más, ver las diferencias, que nos podamos preguntar entre nosotros, cosas que tal vez los periodistas no preguntan y que puedan tener a la hora de elegir mucho más información. Yo estoy dispuesto a ir a TN, como lo dije ya reiteradas veces, aunque sea un lugar de visitante, aunque no sea un lugar neutral, estoy dispuesto a debatir dos contra uno, porque son dos candidatos del mismo proyecto, contra mí no tengo problema, hasta estoy dispuesto a que modere y sea el árbitro el padre de una candidata de la lista de ECO. No tengo problema en debatir, lo importante es que la gente conozca nuestras ideas, nuestras propuestas, podamos confrontarlas con respeto, con rigurosidad, pero además con sinceridad, que nadie oculte quién lo rodea, que nadie oculte a qué espacio pertenece y que nadie oculte hacia dónde quiere llevar el país y la ciudad de Buenos Aires.